Y llega el momento de saber cómo estarán las temperaturas para este fin de semana. Nos vamos a las instalaciones del CRIT en Teletón USA. Gabriel Torres, el americano. Gabriel Torres ya está listo. No lo pudiste haber dicho mejor, el americano. Es una bendición. Ya el día de hoy me convertí en ciudadano. Pero también el día de hoy estamos donando al Teletón. Estamos aquí desde las 7 de la noche. Ya veía nuestra programación a nivel nacional. Es momento de que usted apoye. Más adelante les tenemos más detalles. Pero vámonos con la información meteorológica. Porque estamos registrando una noche fresca en gran parte de nuestra región. Si hablamos de las temperaturas actuales. A esta hora principalmente en San Antonio. Se mantiene en los 58 grados. En porciones de lo que es el área de Ubalde. Estamos en los 59. Pero vea que en Rock Springs el mercurio se mantiene en los 61. Ahora, la temperatura máxima para los próximos días. Poco a poco estará incrementando. Principalmente para este sábado y domingo. Nos mantenemos con el mercurio en el rango de los 78 grados. Ahora, los vientos estarán en calma. Pero vea lo que ocurre a partir del martes. Tendremos un bajón en la temperatura. Tras el paso de un sistema frontal. Y hablemos de los niveles de polen. Porque le tengo buenas noticias. Como puede ver, esos niveles han disminuido drásticamente. Debido a que esos vientos poco a poco han bajado. Por supuesto, más adelante yo les tengo el pronóstico extendido. Pero en este instante voy a invitar a mi compañero Paco. Y también a mi compañera. Que tendremos muchos detalles de lo que está ocurriendo. Yaya acá de Latino Mix. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Pues muy contentos porque tenemos más de mil padrinos. El objetivo del día de hoy se ha logrado. Pero lo bueno viene para mañana. Así es. Así que no olviden el número 1-800-430-9999. ¡Ey! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Epa! Pues el 1-800-430-9999. Más adelante volvemos con más. Muchas gracias. Yaya, Paco, Gabriel, oiga. Gracias por estar en sintonía, amigos de Univisión 41. Noche fresca aquí en la ciudad de San Antonio. Sin más ni menos, vámonos con las condiciones del tiempo para poder planificar este fin de semana. Fin de semana muy especial del Teletón. Más adelante, mis compañeros Paco y Iaya, por supuesto, vienen con más detalles. Hablemos de la variación en la temperatura porque en las últimas horas hemos estado incrementando casi los 20 grados. Así como lo escucha, ya no está tan frío como cuando arrancamos la semana laboral. Más 17 grados sobre San Antonio. Más 19 sobre lo que es el área de Del Río. 12 en el área de Junction. Ahora, en las últimas horas, aquí en la ciudad del Álamo, como puede ver, desde la 1 de la tarde, el mercurio marcaba los 77 grados. Ya para lo que viene siendo las 5 de la tarde, estábamos en los 82. Y lo más importante, ¿qué podemos esperar para este fin de semana? Bueno, estará despejado. No estaremos registrando absolutamente nada de lluvia. Lo puede ver en nuestros titulares. Buenas temperaturas. Excelente fin de semana, en otras palabras. Pero un frente frío estará llegando para el lunes por la tarde-noche y estará sintiéndose muy frío para el martes. Ahora, vean nuestra imagen de satélite radar a nivel nacional, porque se mantiene lluvioso en gran parte de lo que es el este de los Estados Unidos. Vamos a acercarnos principalmente en Raleigh, Atlanta, Jacksonville, así como también Washington. ¿Por qué menciono todo esto? Porque muchas personas tal vez van a viajar este fin de semana. Recuerde que es fin de semana de posadas y tal vez van a visitar a sus seres queridos. Pero en Texas, en este instante, podemos apreciar que un sistema de alta presión nos está dominando. No estamos viendo absolutamente nada de nubosidad. Y nuestro modelo de precipitación en las próximas horas arroja que seguiremos con ese cielo que se mantendrá despejado. El sol estará dominando en todo su esplendor. Ahora, para mañana, saliendo de casa, si tiene actividades muy tempranito, le voy adelantando que a las 8 de la mañana estaremos con el mercurio en los 50 grados. Téngame ese suetercito a la mano porque lo va a necesitar. Ya para el mediodía estaremos en los 70 y por la tarde, muy cerca de esos 80 grados. Y lo que todos queremos ver, el famoso pronóstico extendido. Aquí lo tenemos. Principalmente para lo que es el sábado y el domingo, estaremos con temperaturas máximas en los 78, mínimas en los 59. Tiene el pronóstico completo. Martes, miércoles y jueves, váyase me preparando porque estaremos con un patrón de temperaturas sumamente frías muy temprano. Entonces, desde ya le voy recomendando que me saque esa chamarra porque la va a necesitar. No olvide el número a llamar, Teletón, 1-800-430-9999. Como dice la canción, más adelante, mis compañeros, como ya le había dicho, vienen con más detalles. Así que esté en sintonía. Volvemos al estudio. Gabriel, muchas gracias y felicidades por la labor que están realizando en este momento allá en el CRIP y también, obviamente, por tu ciudadanía de este día. Gracias. 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 Gracias.